Sí, creo que es una victoria muy meritoria, muy trabajada, muy bien jugada además, en un campo que no es nada fácil, ¿no? Venir aquí y jugar como hemos jugado contra un gran Sporting que necesitaba los puntos, que nos iba a apretar, pero el equipo ha sabido trabajarse el partido, ha sabido madurarlo, hemos tenido ocasiones de acercarnos y después del gol de Olasa en la segunda parte, pues el equipo ha seguido manteniendo, hemos sufrido igual un poquito al final, con algún centro lateral, algún córner, pero en general un partido muy completo y estoy muy satisfecho por el equipo y por cada uno de los jugadores. Bueno, el equipo siempre está siendo un equipo, durante toda la temporada, pues con resultados mejores, resultados peores, una competición muy muy excelente para nosotros y nos estamos adaptando y todos están siendo importantes, todos están teniendo su oportunidad y todos están teniendo la capacidad para demostrar el nivel que tienen, ¿no? Y los necesitamos a todos, hoy hoy han entrado unos nuevos, otros pues Marrero, segundo partido jugaba, pero que prácticamente, bueno, prácticamente no, que debutaba y ha hecho un partidazo y muchos otros que han hecho un muy buen partido, ¿no? Y nos tiene que servir para la línea en la que queremos jugar los partidos y si jugamos así muchos tendremos más oportunidades de sacar puntos. Pues bueno, el triunfo es muy bueno, necesitábamos los tres puntos porque, bueno, semanas anteriores veníamos trabajando bien pero se nos escapaba por la mínima y hoy así ha sido. Aquí la competencia es máxima, ya estamos viendo que somos un equipo que como te comento, hay mucha competencia y hemos sacado el partido adelante con los que estábamos y estamos muy contentos. E, bai, egis esan nos oposik, taldiak bizitxoa niru puntu honek, eta, bueno, esan dosuna, ba, holako selai baten niru puntuak etaratzia beti oso importantia eta atezu ikus itxa taldiak bizitxuala eta biharrezkoa esala. Bai, 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 jori esan besela, esela ius osaia da gu, esale algoe asko estuetzen dabe, eta, bueno, iru puntuak etaratzia biharrezkoa geniun. Bai, jori da ez, askenengo partidotan esgabitzna izan ditzugun puntuak etaratzen, baina, bai, bueno, taldiak lanian os ondoabil, eta seguramente kaurrera partidotan puntu behixabetarako ditzugula. ¡Gracias!